Buenas compañeros, bienvenidos de nuevo a esta sección de Enseñamos vuestros PCs. Hace ya casi una semana hice un short pidiendo si alguien quería mandarme un vídeo, mandarme fotos de vuestros PCs, de vuestros equipos y poner los datos, las prestaciones del ordenador y podríamos enseñarlo y entre todos comentarlo. Yo comentaría un poco lo que me parecía y vosotros siempre desde el máximo respeto y sin faltar el respeto a nadie, dar vuestra opinión sobre el equipo, que mejoraríais, que no mejoraríais y nosotros intentaríamos hacer un poco lo mismo. Vamos a empezar con tres correos, con los tres primeros, ya me han llegado alguno más, ya tengo cinco o seis correos, pero vamos a empezar por los tres primeros y vamos a ello. También pongo que si puedo o no puedo decir vuestro nombre, en este caso sí que puedo, me manda un correo Eric y que me dice que sí que puedo decir su nombre y pasa directamente a las prestaciones. Por lo que me pone aquí, el CPU que tiene es un Intel Xeon, es un E5 2680 V4 a 2,40 GHz, con una RAM de 64 GB, Windows 10 Pro y una NVIDIA GeForce RTX 2060. Tiene, al de almacenamiento, tiene un M.2 de 480 para Windows, uno mecánico de 2 TB y otro M.2 como también para almacenamiento de 2,40 GB. En total tiene tres almacenamientos, tiene una refrigeración líquida y tiene Wi-Fi 6E. En ningún caso me indica marcas ni de refrigeración líquida, ni de discos, gráfica creo que lo veo en el vídeo, ahora pasaremos a ver el vídeo, pero lo que cabe destacar pues que es el procesador, es un Xeon. Xeon son procesadores más económicos, habitualmente se utilizaban o se utilizan para el tema de servidores, se utilizaban para eso, para servidores y hay algunos que son muy potentes, son válidos para jugar. A mí personalmente me gusta más Intel o Ryzen, pero precio, prestaciones, este más o menos puede llegar a la equivalencia, quizá más o menos, corregidme si pensáis que me equivoco, quizá un i7 octava, un i5 novena, más o menos. Habitualmente son procesadores que como norma general pues tienen más núcleos, más hilos, aunque no tienen tanta velocidad, ¿vale? Pero sí que están preparados para hacer trabajos muy pesados, ¿vale? Por eso están como procesadores de servidores. En un principio pues puede ser totalmente válido para jugar. Y la tarjeta gráfica en este caso pues tiene una tarjeta gráfica, una RTX 2060, que ya es antigua, pero en su día era una tarjeta gráfica cuando salió muy top y aún es muy útil para jugar y muy apta para poder jugar hoy en día a muchas cosas. Esta configuración, hay muchísimas de esas que están en páginas, yo no digo que este lo sea o no, Eric, no lo sé, lo desconozco, pero hay muchas configuraciones de estas que se venden en páginas chinas o en páginas que ya venden el procesador y se venden mucho este tipo de cosas. No digo que este lo sea o no porque también puedes comprar los componentes y montarlo y no ser de ninguna página china. Y en el caso de las páginas chinas pues es un poco una lotería, ¿sabes? Porque a ver cómo sale, a ver si el procesador es realmente lo que te dicen. Pero en un principio para poder jugar, como habrás podido comprobar, pues podrás jugar perfectamente. Es un procesador potente, 64 GB de RAM, no indicas ni qué velocidad, ni indicas qué marca ni nada, pero bueno, 64 GB de RAM para poder jugar vas a tener suficiente y la RTX pues lo que hemos comentado. Vamos a pasar a ver el vídeo, es un vídeo muy cortito, pero podemos ver cómo tienes el equipo. Vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos el vídeo que me manda, es un vídeo muy cortito, entonces lo pauso para poder hablar un poco de él. En un principio no nos ha comentado nada sobre la fuente de alimentación, qué tipo de fuente, luego veremos a ver si se ve o no se ve. Aquí, bueno, aquí tienen los USBs bastante bien recogidos, con un pequeño recogecables, está bastante bien. Aquí parece que tiene algo de polvo, esto es, hay que mantenerlo un poquito limpio por el tema de que no entren dentro. Ya veremos que no tiene nada mal el mantenimiento del PC, no lo tiene nada mal. Y nada, en un principio, bueno, está en la gráfica, como he comentado, la RTX y poco más. Aquí vemos que tiene como un ventilador, veremos que es el ventilador de la líquida. Y vamos a verlo, vamos a ver un poquito cómo lo tiene. Veréis que, bueno, aquí tiene una líquida, aquí no veo la marca de la líquida, pero sí que la RTX es una Zotac, tiene los bancos, dos a cada lado, los bancos de RAM, aquí tiene la líquida y aquí viene la líquida. Una cosa que a mí no me acaba de convencer mucho en estas líquidas, estas líquidas de aquí coge aire por aquí y lo lleva afuera, el radiador está en la parte de aquí, no sé si luego se apreciará más, vale, no se aprecia del todo, es que es un vídeo muy cortito y entonces... Vale, aquí tiene el radiador, se puede apreciar un poco, entonces vemos que no tiene ningún ventilador. Yo no sé si tiene problemas de temperatura o no tiene, pero en un principio la caja coge aire de aquí dentro, lo saca afuera y refrigera lo que es el radiador y refrigera lo que es la líquida, ¿no? El líquido, una manguera líquido frío, otro caliente para refrigerar, pero claro, no hay, por lo que veo yo, no hay ningún ventilador refrigerando la caja, entonces puede llegar a tener problemas de temperatura. A mí este tipo de líquidas económicas, este tipo de líquidas de uno no me acaba de convencer mucho, ya sabéis que yo soy un poco más de aire, pero bueno, eso tú mejor que nadie sabrás si tienes problemas de temperatura, si no los tienes, en un principio, como comentaba, pues se ve más o menos un mantenimiento bueno, no se ve sucio, se ve bien, has recogido los cables, en un principio está bastante bien, sobre los componentes, pues ya he opinado sobre ellos, no veo qué fuente de alimentación es, veo simplemente la marca, solamente veo Zotac de la gráfica, los demás no tengo la gráfica, pero en un principio es un equipo que, bueno, supongo que estás jugando, que no tienes pega en jugar, y aunque son componentes un poco antiguos, tema gráfica, pero no tienes que tener pega para poder jugar a muchísimos títulos, juegos incluso actuales, con el Xeon, la gráfica, los 64 GB, ya os digo, no sé exactamente de dónde es este PC, vemos aquí el M2, supongo que el mecánico tendrá otro M2 aquí abajo, y el mecánico pues estará en la parte de atrás, en la parte de aquí abajo, pero en un principio, pues bueno, ya os digo, suelen ser PCs que se venden, si no lo has montado tú, si lo has montado tú, pues has ido comprando las piezas, pero si lo has montado tú, se venden, por ejemplo, en AliExpress hay, y es un poco tener suerte, he llegado a ver algún PC de estos que salen una castaña, y algún PC de estos que salen fantásticos, y que no tienes ningún tipo de problema, y son duraderos. Bueno, este ha sido el primer PC que hemos enseñado, ya os digo, podéis comentar siempre con mucho respeto, siempre pensar lo que os parece, si habéis probado algo parecido, que mejoraríais, que no mejoraríais, y siempre para que nuestro compañero tenga varias opiniones, siempre y cuando no faltemos al respeto a nadie, como siempre, ¿vale? En segundo lugar, pues también me autoriza a decir su nombre, es Miguel, lo primero, di mi nombre sin problema, PC, y nos trae, vale, hola, buenas noches, os mando la información necesaria, el enlace, que ahora pondremos el vídeo, y ve que me enseña un PC blanco que tiene a la izquierda, un PC blanco que tiene a la derecha, y un PC que tiene a la espalda, y el PC sin pantalla, o sea, nos manda cuatro configuraciones distintas, o sea, vamos a ver, vamos a ver lo que tiene, y vamos a ir comentando, procesador un i5, un i5 cuarta generación, 4590, con una Saphir RX 540, 8 GB, con una placa base MSI H81M, luego tiene DDR3 de dos módulos de RAM de 8 GB, o sea, 16 GB de RAM, 1600 MHz, y tiene SSD, dos apacers, y uno de 256 y otro de 500, una fuente equipado de 800 y una torre única, Armor White, disipador iCooler Plus de 120, vale, es un PC de cuarta generación, ya tiene sus años, tiene prácticamente 10 años, en ese momento el equipo que era, pues estaba bastante bien, se le ha puesto una RTX 580, pues vas a poder jugar, hay mucha gente que dice que va a haber, porque el procesador es muy... vas a poder jugar, lógicamente ahí, depende a qué nivel, pues vas a tener alguna pequeña pega, pero, porque es un procesador que ya tiene sus años, pero en un principio, sin jugar a tope, mirando las calidades y tal, pues vas a poder jugar. El PC blanco de la derecha, que luego iremos viendo, os lo leo porque así me resulta más fácil, y luego iremos viendo, es un Ryzen 5 1600X, con una gráfica GTX 1070, 8 GB, y una Gigabyte, bueno, es una Gigabyte Gaming 3, DDR4, tiene 8 GB a 3000 GHz, fuente Thermal Tech de 700, tiene una única también, el disipador, pues tiene... tiene el mismo disipador, este procesador también es bajito, es un Ryzen 5, con una gráfica también, en este caso Intel, también ya con sus añitos, también de 8 GB, y pasa un poco lo mismo, vas a poder jugar algunos títulos, vas a poder jugar, son... no sé si los utilizas para jugar o no, no lo veo, pero en un principio, por tema de años, pues ya son ordenadores que depende para qué niveles, depende para qué calidades, depende para qué juegos, pues se van a quedar un poco cortos, ¿vale? El siguiente que me mandas es un i7 4771, con una gráfica GTX 660, con una Asus H87 Pro, DDR3 4 por 8... 4 GB, 4 módulos por 8, o sea, 32 GB de RAM a 1600, SSDs, tiene uno de 1 TB, y un Western Digital Azul, o sea, un Blue de 2 TB, y una fuente Nox Urano de 750, Torre Thermal Tech, no sé cuál es el modelo. Y luego el PC de la espalda, que no tiene ningún monitor, es un Quad Core 9450, una ZGTX 550, la placa base Asus P5 KPL 1600, lleva RAM DDR2, lleva 2x2, o sea, 4 GB, y lleva un SSD Kingston de 120, una fuente Keepout de 700, y la torre no sabe cuál es. Vale, pues este es el más antiguo de todos, el más bajito de todos, pero casi todos ellos en su día, cuando salieron, pues la verdad que son muy buenas configuraciones, y algunos de ellos, de los cuatro que hemos visto, algunos de ellos, pues aún se le puede exprimir. Yo soy de la idea de exprimir al máximo los ordenadores, y considero que tú también, yo ya he visto el vídeo, y tú también, y la verdad es que son PCs, sobre todo los tres primeros, muy aptos aún para poder hacer muchas cosas con ellos. Vamos a pasar a ver el vídeo. Bueno, pues aquí tenemos el vídeo, y como él pone voz, él me manda audio, audio, voy a poner el vídeo, y voy a dejar que él hable, simplemente fijaros en que se nota que le gusta, se nota que tiene los PCs bien cuidados, se nota que cuida los detalles, que el orden, los monitores, los PCs, cómo lo tiene, eso ya indica que le gusta, que le gustan los ordenadores, que cuida los ordenadores, que le duran los ordenadores habitualmente, y os dejo con su vídeo, y que él mismo hable. Hola, muy buenas noches, buenas compañeros, pues aquí os presento el cuarto Gamer, que tengo ya aquí en el comedor de mi casa, que he visto que Jordi ya los iba a poner. Si os fijáis, un mantenimiento, quizás sí que yo personalmente recogería quizá un poco más estos cables para que no estuvieran tan aquí, pero se ve limpio, se ve con un mantenimiento bien hecho, supongo que el cristal lo ha quitado para poder ver los cables, disipador por aire, y vamos a seguir. Yo pues aquí os voy a mostrar este cuártico que tengo aquí en el comedor. Jordi, tengo el llaberico de APP, luego es que ese me fastidia la niña, bueno, tengo aquí el muñequito puesto, el Pentium 2, para que le dé más velocidad a la línea, aquí estas dos figuritas, Darth Vader, que no tienen nada que ver con los ordenadores, pero bueno, aquí las tengo que me gustan mucho. Aquí tengo el otro equipo. Vamos a ver, vamos a parar aquí, sí que vemos aquí quizá este, pues lo vemos un poquito más, con un poquito más de polvo, pero en un principio, vamos a ver si tiramos un pelín para atrás, pero está embridado, está todo, está cuidado, está cuidado, se ve cuidado, es normal que haya algo de polvo en un equipo, pero se ven equipos cuidados, se ven equipos bien tratados, y en un principio, ya os digo, yo personalmente quizá esto intentaría, pero a veces es muy difícil, porque tiene que venir el cable de alimentación aquí, porque tiene que pasar, yo en un principio es complicado, pero se ve muy bien aquí un ventilador, un ventilador aquí que saca aire, seguramente no sé si tendrá los de frontal que entran, un disipador por aire, y para mí ningún inconveniente, ninguna pega. Luego a la espalda tengo otra mesa más, aquí tengo esta. La verdad es que es una habitación digna de un buen informático, de un buen informático con mucha cacharrería, con mucho PC, con mucho que tocar, con mucho que mantener y con mucho que hacer, la verdad es que enhorabuena, porque tienes un estudio con los equipos bastante bien. Este en este caso, pues, este creo que la caja es más antigua y es más difícil esconder los cables, y los tienes embridados, este disipador es bastante bueno, con doble ventilador, este de aquí, este ventilador de aquí sacas aire, tienes uno en medio que supongo que está con el que tira aire para allá, y este también aire para allá, y en un principio pues tampoco mucha pega que decir, la fuente no veo que fuentes, bueno, lo hemos comentado antes en las prestaciones. Este, que no lo tengo conectado a ninguna pantalla, pero bueno, os lo quería enseñar igual, para que lo veáis. Yo, mira, yo el único pero que le puede llegar a ver, que no sé si tiene ventilador o no, por lo que no me gusta tener los ventiladores el SSD así, porque me decía, pero da igual que esté así o no, efectivamente, da igual, un SSD no es como un HDD, que depende cómo esté, que vibra, que no vibra, que tal, no, pero si lo pones así, bastante en vertical, delante, que si tienes ventiladores delanteros, os digo si los tienes, que no lo sé, pues tapa un poco el flujo de aire, ¿vale? En un principio es como tener más cosas, si lo tienes bien anclado, pues molesta menos en el tema del aire, simplemente, simplemente, ese detalle. Todo, todo envidado, todo viene envidado, aquí tiene el monitor que será del otro. Vamos a ver el teclado, vamos a ver el teclado. Es un más gaming, creo. Samsung, es un más gaming, es un más gaming sin teclado numérico, me gusta mucho, me gusta mucho esto, hace más gaming un producto que hay mucha gente, no es un producto de una marca tal, pero es un producto que precio-prestaciones, la verdad es que a mí, personalmente, me gusta bastante. Tengo la espalda de los otros dos. Vale, aquí tenemos este. Y vamos a verlo, tiene, creo que es Hiditec, me parece, lo hemos visto antes, tiene los bancos de RAM, el disipador, aire para acá y aire para afuera, perfecto. Y en un principio, pues también, no mucho más que decir, la Nox Urano, que a mí ya sabéis que en temas de fuentes de marcas económicas, me encanta, la utilizo bastante y la utilizo en configuraciones que yo hago, y la verdad, pues bueno, bien, 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 no puedo decir mucho más. Y ya está, esto es todo, compañeros, buenas noches. Muchísimas gracias, compañero, por mandarnos el vídeo, y la verdad es que opinar, opinar qué os parece, qué cambiaréis vosotros, qué haríais vosotros, pero la verdad es que seguramente que es envidia de muchísimos tener una sala con cuatro equipos así. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por mandarnos el vídeo, compañero. Bueno, y por último, y por último vamos al tercero, que nos manda un correo y me dice, hola, hola, mi nombre es Kevin Gallardo de Madrid, podéis decir mi nombre, os adjunto foto de mi PC, en este caso no es un vídeo, es una foto que ahora os enseñaré, y vamos a las prestaciones que tiene, el CPU es un Ryzen 7 5800X, o sea, es un procesador bastante top, recordaros que el X es de esa numeración, de esa generación, eso es de lo más potente, también hay que tener más cuidado porque son los que más se calientan, los X, lleva una RTX 4070, o sea, una muy buena gráfica, Aerotrio 12 GB, o sea, una muy buena gráfica, RAM 32 GB a 3600, tiene un SSD NVMe de PCI Express 4.0 de 1 TB, y una refrigeración Asus Rock Streak LC-2360 White, ¿vale? Ahora la veremos, una muy buena refrigeración líquida de Asus, luego tiene una torre Noxhammer Astra, también la Noxhammer, nosotros la hemos montado mucho, muy buena torre, con bastante bien refrigerada, bastante grande, la placa base tiene un Asus Rock Streak, una B550A Gaming, un ratón Razer Mamba Elite, teclado Razer Udman, alfombrilla Razer, cascos Razer Gaming Nari, una, un PSU, o sea, la alimentación, la fuente de alimentación Thermaltech 75080 World Plus, monitor de izquierda, tiene un Samsung de 32 pulgadas 4K, el monitor central inferior, un 27 pulgadas 2K de LG, el monitor central superior, es un 280 Hz de Asus, un TUF Gaming, y la mesa Mast Gaming White, 140 x 60 cm, si queréis un vídeo más completamente, bueno, vamos a enseñar, y ya vosotros opináis si queréis el vídeo o no, yo os voy a poner la foto ahora. Pues la verdad, la verdad, Kevin, un auténtico lujazo de setup, un PC muy potente, muy bien refrigerado, con líquida, con ventiladores, una muy buena gráfica, buen procesador, la verdad es que pocas pegas a ponerle, lo que yo veo, de lo que se puede ver, es que parece que todo está bien montado, que todo está bien, que tiene un mantenimiento correcto, lo de los monitores, el efecto de los monitores es brutal, poco que decir, poco no, nada, nada que decir, sino estar orgulloso de tu setup, es la envidia de muchísima gente, de la cual prácticamente me puedo incluir, aunque no juego, porque me parece un lujazo de PC, y me gusta mucho, me gusta mucho cómo lo tienes puesto, me gusta mucho la caja, me gustan mucho las cajas así, no soy mucho de RGB, la gente lo sabe, aunque sí tener detalles RGB sí que me gustan, pero no tener una iluminación muy grande, pero bueno, es un auténtico lujazo, y no tengo mucho que decir, ni mucho que cambiar, ni mucho, no sé si vosotros tenéis algo, ya sabéis, podéis decirlo sin faltar respeto, vamos a ver si puedo acercar un poquito más, bueno, aquí lo que comentaba, el Raton Racer, bueno, aquí no sé si esto es el micro, me parece, luego tiene mandos, la mesa, la mesa en sí, una mesa gamer, la gráfica, ventiladores, y parece que todo está correcto, no sé si queréis comentar qué os parece, pero en un principio me parece que es un auténtico lujazo. Bueno, pues estos han sido los vídeos, los vídeos que he enseñado, o sea, los setups que he enseñado hoy, vuestros setups que podéis mandar, seguir mandando, y en un principio, pues como siempre, opinar, o qué os parece, que mejoraréis en cada uno, muchísimas gracias a las tres personas que me han mandado para yo poder hacer el vídeo, siempre es un placer la participación de la comunidad, y para eso lo importante es ser cuantos más mejor, crecer cuantos más mejor, y así poder hacer entre todos lo que no sabe uno, lo sabe otro, y así, pues, nos ayudamos en esta comunidad que está para todos. Nada, si os ha gustado el vídeo, darle like, si os gusta nuestro contenido, suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!